Un viñedo ganador del Premio de Innovación Turística ha llevado el turismo enológico al Caribe mexicano, una zona calurosa y tropical en la que es difícil concebir este tipo de atractivos. José Viveros Tadeo y su esposa Jenny Aguilar Reyes, dedicados a la actividad maderera en la comunidad de Novec, en Felipe Carrillo Puerto, tenían una vida rutinaria hasta que les vendieron una pequeña planta de uva hace seis años. La planta llegó por casualidad. La mujer buscaba una enredadera que diera sombra a sus orquídeas, por lo que la compró sin imaginar que daría fruto y que su esposo tendría la loca idea de hacer vino en una comunidad rural de la zona maya del estado de Quintana Roo, donde nunca se había cosechado la uva. Viveros Tadeo vio en el pasatiempo de su esposa la oportunidad de materializar uno de sus sueños, tener su propio vino. Este es un proyecto familiar que inició en el 2019. Como prueba hicimos media hectárea con 100 plantas de uva para ver los resultados de si nos podría dar la fruta de la uva. Sí, este es una uva, una red globe que iniciamos para cultivar y para hacer nuestro vino. El proyecto ha llamado la atención de agrónomos de la Universidad de Chapingo y el fenólogos que se han ofrecido a colaborar en la creación del primer vino de la zona maya. La familia Viveros no estaba preparada para la llegada de tantos turistas al viñedo. La gente quería ver las uvas y ellos no habían pensado en morar. A raíz del premio que recibieron se enfocaron en posicionarlo como un proyecto ecoturístico y rural. El viñedo Viveros está en su primera fase y además del recorrido por el cultivo de media hectárea, se puede desayunar a comer en su restaurante.